¡Hola! ¡Hola! Estamos ya en el aeropuerto. Llegamos súper temprano porque mejor temprano que tarde. ¿Verdad, chiquillo? Bien temprano. Bien temprano. Es que nuestra casa literal del aeropuerto nos queda como literal 15 minutos. Máximo. Y llegamos, llegamos temprano, la verdad, pero qué bueno. Me siento bien porque no me gusta estar como que, ay, voy tarde. Ay, hay mucha gente. Eso es. Estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Y bueno, este vlog va a ser de nuestro tipo weekend en Atlanta. Hoy es jueves. Vamos a quedarnos hasta el domingo en Atlanta. Vamos para Atlanta para la boda de mi amiga. En un vlog separado. No, en este vlog le vamos a hacer también la boda de mi amiga. Así que estén pendientes. Bueno, no. Corrección. La boda de mi amiga Dani va a estar el vlog en mi canal. Así que si no se han suscrito, suscríbanse a mi canal. Y bueno, vamos a pasar un fin de semana muy bonito. ¿Verdad que sí? Diferente. Diferente. Yo nunca ido a Atlanta. Pero... ¿Por qué es bonito? Me imagino. Porque vi unas fotos. Es como como campito. Y está el mundo de la Coca-Cola. Tu mamá le encantaría. Me llama fascinada. Pero sí, les cuento que compré una maleta súper súper cute. Y mi esposo me encantó. Lo se cantó. Literal, estaba busque y busque una maleta exterior y la encontré. Y solamente me costó $49.99. ¿Verdad? $60 a la mía. $60 a la mía. Pero vale la pena porque está muy muy cute. Y bueno, estamos buscando el carro de renta porque obviamente vamos a tramitar carro ya que vamos a estar allá varios días. Y nos conviene más porque un Uber va a salir más carito, ¿saben? Tips de viaje. Si te vas a quedar más tiempos, más rato, un... ¡Oye, un perrito! Que te traigas mejor un... ¿Cómo te llamas ahora, mi amor? No, es que dejamos a nuestro Chispito. Pues ahí estamos Lizzy Travel. Lizzy Travel. No estoy en modo... Oye, aquí le voy a poner mi canal. Lizzy Travel. Voy a hacer un canal. Lizzy Travel. No, dejamos a Chispito a que nos lo cuidaran porque el muchacho no puede venir. Porque cuando vayamos a la boda no lo vamos a poder llegar. Entonces voy a quedar en el hotel solo y no sé si permitan perros en el hotel. Así que bueno, nos vemos al radito. De veras he hablado. No he comido ni he tomado nada y estoy bien acelerada. Así que nos vemos al radito. El hermoso trajo cafecito y un pre-desayuno, ¿verdad, amor? Sí. Pre-desayuno. Vamos allá. Bueno, comenzó el primer viaje de hace tiempo, de esta temporada. Estoy tranquilo aquí, Juan. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? Llegando correos. A ver, la ventana, a ver. ¿Dónde estamos? No soy vacacionado, pero... Estamos de bien. ¿Verdad que parece una cantante? ¿Qué dice usted? Solamente por la batería, yo creo. ¿Qué dice usted? Es una cantante. Bueno, hemos llegado a la ciudad. De Atlanta. Estamos aquí. Este es el downtown. Mentira, estamos en el aeropuerto. La señorita aquí, con su maleta. Mira, mira ese outfit. Dejaste tu mochila, Return. Oh, gracias. Gracias, señor. Bueno. Ay, Richard. Me distraje porque estaba viendo a esta cantante. ¿Qué cantante? ¿Cómo te llamas? Le llamo... No sé. ¿Qué nombre me quieren poner? ¿Qué es? Lizzie. Lizzie... Music. No. No. ¿Cómo? Lizzie. Lizzie. Lizzie, la reggaetonera. ¿De reggaeton? Pues no sé. ¿O banda? No, de banda. No parezco de banda. Pareces como reggaetonera. Parezco reggaetonera. Como que... ¿Cómo se llama esta chama? Reggie. No, la otra, la de Lizzie G. No. Bueno, y en esta ciudad cuando llegas, y una te metes en el tren, algo muy particular. Y entras directo. Una... 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 Cuento que es mi primera vez rentando un carro Porque yo no te he rentado carro Mi papá rentaba pero nunca lo es O sea, como que nunca tuve la oportunidad Yo escogí el carro que rentamos Y escogimos un carrito Super nice De hecho hay uno del color de mi cocina Está por allá, veanlo Y yo lo quería, pero Richard está muy chiquito para él Porque obviamente él está muy alto ¿Y te gusta el carrito? Sí, está cómodo Este va a ser nuestro carro Creo que es el mejor Y llegamos a punto porque ya casi no hay mucho carro O sea, sí hay pero Así que digamos Padritos, padritos, no, ¿verdad? Y bueno Chicos, nos vamos Vamos a ir en busca de nuestro hotel Porque vamos a ir a las cosas Y después ir a turistir un rato Así que nos vemos Al ratito Bueno Ya llegamos ¿Para dónde? En Atlanta Llegamos a Atlanta Ya tenemos nuestro Carration Agarramos un Nissan Y bueno Mira, aquí está el aeropuerto Vamos en rumbo al Nutellation Me encanta Me encanta lo verde que está Me encanta Lo guapo que se ve hoy El cielo Y Richard también Richard también Se me hace tan sexy Tan sexy Cuando un hombre maneja con una sola mano O sea, como que Ay, me Ay Es mi hijo Bienvenido 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 a Georgia Bienvenido Bienvenido Que empiece La aventura Bienvenido Bienvenido Y Y ¡Gracias! 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 ¿Dónde andamos? Vamos a preparar una sopita de ramen. Ahorita estamos por Downtown, Midtown... Midtown, Atlanta... No me equivoco. Pero bueno... Venimos al ramen. Y hace un poquito de frío, ¿verdad mi amor? Sí. Entonces... Ahora estamos contratando. ¿Está abierto? ¿Está abierto? ¡Gracias! Esta es la sopa que yo pedí. Picantica. Diré a mi esposito. Mi esposo pidió. ¡Gracias! La sopita que... La sopita que nos encantó. Miren cómo se la está comiendo esta muchachona. ¡Está bien rica! ¡Muchachona! ¿De qué es eso mi amor? Creo que de chorizo. No, no sé. De chorizo. También de pollito porque me he sentido muy bien. Y bueno... Me estoy tomando una sopita de pollito. Y la ella va con todo. Hasta con chile. Señor Farra, ¿qué tal estuvo su comida? Sí. Me siento mejor. Sí. Me quiero un tecito como para sentir mejor. ¿Pero lo compramos aquí o en aquel otro lugar? Yo siento que acá. Ok, pero yo quiero mi boba. ¿Me voy a llevar a comprar mi boba? Gracias. No me estoy ignorando. Él así es. Para la gente que hoy te va a comentar. Lizy, no lo grabes. Él está en celular. Tranquilo. Tranquilo. Entiendan que yo trabajo por el teléfono. Todo el tiempo estoy viendo quién me escribe y quién no. Es mi trabajo, señores. No puede ser muy nada. ¡Mana! ¡Mana! No tengo ganas. ¡Hasta la próxima. Comenzamos a ir a un lugar A comer, pero había demasiada espera Allá al frente del acuario Así que decidimos Comer Algo mucho más rápido Y Para empezar el día ¿Quieres tomar Coca-Cola ahorita? Sí, en fría En el mundo de la Coca-Cola Tu mamá sería feliz Sí, cuéntales qué vamos a hacer Polis Polis Tu mamá sería polis Mami, si estás haciendo esto, ¿tú serías? Polis Ok, ¿tú te vas a tomar Coca-Cola? Yo no creo que haya tomado Coca-Cola ¿Te vas a probar de todos los sabores? Uh, me encantaría ¿A poco se puede? Claro Hola chicos, hoy es otro día Y ya fuimos a desayunar Fuimos a un restaurante primero Pero ese restaurante estaba así Así de llenísimo Hicimos tipo reservación para que Uy Y nos dieron que una hora Y el último no ha sido una hora Porque hasta ahora no nos mandan el mensaje De que ya está nuestra mesa lista Y la verdad se miraba tan, tan rico Like Oh my God Yo tenía un antojo de probar esa comida Pero bueno It is what it is No vale la pena esperar tanto tiempo Sí vale, pero no vale porque se rió No, la verdad que yo sí me hubiera esperado Porque yo soy las personas que cuando viajo Sí quiero probar Ay Probar nuevas, nuevas comidas La gastronomía O sea, yo no soy de turistear el mundo del El mundo de la turisteada esa de Ay, tengo un quiero conocer el parque este O ay, tengo un quiero No, yo quiero ir a turistear la comida, ¿saben? Entonces Yo sí quería porque I love eating and I love trying new food Pero Desafortunadamente no se pudo por esa razón Y pues sí, chiquillos Ahorita vamos a ir a buscar unos zapatos Unos tenis Porque su muchachona acá Solamente trae botas No se traba unos zapatos deportivos La señorita Pero vean la cara La cara de que molesta Pero él sonriendo No importa rechar No importa Te sonríe No pasa nada Y si estás Te la rijas Ya que Ella se tomó una semana Para la una de zapatos blancos Que yo los veía ahí Siempre secándose Ahí decía Bueno, se lo está preparando para llevar Qué bien Porque se vayan sus zapatos Para andar cómoda Y bueno Pero yo no me los traje Pero siento que la niña Solo sé que voy a tomar fotitos Sí, yo no me los traje Porque yo no venía a turistear tipo Yo no venía a tomarme fotos Y a comer Pero a mi esposo Sí le gusta turistear Y bastante Sí, y bastante Créeme, para mí Si uno viaja Y conoce lugares No, no fuiste Para mí Pues sí No, a mí me gusta Y te voy a decir algo A mí la comida me importa Pero me importa más Ir a los lugares Es que pues sí Obvio A mí también me gusta ir a los lugares Pero yo como soy de las personas Que me gusta cocinar Y eso La verdad que yo sí prefiero Ir a comer cosas De hecho Hoy vamos a ir a comer A comer, a probar un té Bueno, es un boba tea Boba like coffee bakery shop Tengo súper emocionada Porque ya fui Pero me de un poquito Mi estómago Como si no No nos encontramos Pero Disculpen chicos Es que este es el lugar De carro se me cae Pero bueno Nos vemos ahorita Porque vamos a ir a buscar Mi pan Mi papelón Mi Mi Cepulcro Mi 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 Ok, quiero contarles que sí conseguí a Lizzy y sí se estaba comprando esos zapatos, así que no me mintió. Les cuento algo. Me extrañaron estos zapatos, yo dije que van a salir súper caros, pero como quieran me los voy a comprar porque los voy a usar, ya no tengo tenis. ¿Cuánto te salió eso? Ve, 100. Adivínate, coméntame. 50 dólares. 8 dólares. ¿8? 9 dólares, obviamente, cuánta qué. 9 dólares. Te los hubiese regalado yo para tu cumpleaños. Pero después no anda por él. Yo también vine con mis zapaticos, ¿quieren verlos? Palaboduzki. Bueno, pasamos juntos. Ahí está, Palaboduzki. Prepárense para el próximo video que viene con todo. Nos fuimos al Acuayo, hubo de todo, todo, así que no se lo pierdan. Al igual que no se les olvide suscribirse y darle like.